¿Qué tal gente? Hoy seguimos con las retrocríticas y vamos a comentar una película de la década de los 70's. Y antes de empezar, echemos un vistazo a todas las contendientes. Apocalipsis Ahora, de Francis Ford Coppola. Un viaje alucinante a la guerra de Vietnam. Y la verdad, las palabras se quedan cortas para describir esta película. Ambiciosa, absurda, alucinante, espectacular, enigmática. Si la guerra es una locura, ninguna película captura esto mejor que Apocalipsis Ahora. Es larga, es pesada de ver y probablemente lo dejará con más preguntas que respuestas. Pero créanme, es una experiencia fílmica que no se pueden perder. Jones, Tiburón. El primer blockbuster de la historia y la película que prácticamente definió lo que es el cine palomitero. Y a la vez, catapultó a Steven Spielberg al estrellato y lo consolidó como el cineasta más importante e influyente en las siguientes décadas. A estas alturas, pues no se siente tan fresca y novedosa como en su estreno. Pero es igualmente una película divertida, bien hecha y una muestra patente del talento de Spielberg detrás de la cámara. Fiebre de sábado por la noche, de John Badham. Una de las películas más emblemáticas de la moda de la música disco y una que definitivamente no es lo que ustedes se imaginan. No es un musical, no es liviana, no es alegre. Es una vista dura y sin compromisos a la vida de las clases bajas de Brooklyn, en donde ir a la disco era la única forma de escapar. No importa si les gusta o no los Bee Gees, fiebre de sábado por la noche, es un gran drama y una verdadera cápsula del tiempo de los setentas. The Sting, el golpe, de George Roy Hill. Ya lo he dicho varias veces, soy un gran fan de los Haste Movies, las películas de atracos o estafas, y sin duda una de las mejores y una de mis favoritas es The Sting. Ingeniosa, divertida, impredecible, impecablemente actuada y con un soundtrack inolvidable y con clásicos de Scott Joplin, es una verdadera delicia. Una película que no ha envejecido ni un día desde su estreno. Y por fin, la ganadora, El Exorcista. Hace ya 45 años, en 1973, el afamado escritor y guionista William Peter Blatty insiste en contratar al joven director William Fredkin para dirigir la adaptación al cine de su exitosa novela El Exorcista. La historia de dos sacerdotes tratando de ayudar a una niña de 12 años que ha sido al parecer poseída por una entidad maligna. La película sería un éxito arrollador de taquilla, recibiría 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, y se convertiría en un verdadero ícono del cine de terror, generando infinidad de imitaciones, homenajes y referencias aún hoy en día. Y bueno, ya casi a medio siglo de su treno. ¿Qué tal la película? ¿Será cierto todo lo que dicen de ella? Esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos. Punto número 1, las actuaciones. Y quiero empezar por acá porque El Exorcista es un verdadero ejemplo de calidad actoral. No solo tenemos a la leyenda del cine, Max von Sydow, como el viejo y agotado exorcista, sino que también, para esta película, Ellen Burstyn, La Desconcelada Madre, Jason Miller, como el sacerdote con una crisis de fe, y Linda Blair, La Niña Poseída, fueron nominados al Oscar por sus actuaciones. Una película de terror con tres nominaciones al Oscar por actuación. Realmente impresionante. Punto número 2, el maquillaje. Porque por supuesto hay que mencionar el maquillaje. Dick Smith hizo historia con su revolucionario trabajo en esta película, experimentando con materiales y técnicas que luego se volvieron estándar en la industria. ¿Qué tan bueno es el trabajo de Smith? Bueno, todos recordarán sin duda el espantoso maquillaje de Linda Blair. Pero a mi gusto, su trabajo más impresionante en esta película es este. ¿Saben cuántos años tenía Max von Sydow cuando filmó esta película? Tenía mi edad. Punto número 3, la música. Originalmente el célebre de Lalo Schifrin fue el encomendado para componer la música. A William Fredkin le gustó tanto su trabajo que se dice que le gritó a la orquesta que parara y agarró las cintas de grabación y las tiró a la calle enfrente de la esposa de Lalo Schifrin. Sí, Fredkin tiene fama de ser un patán. Pero bueno, al final decidió usar temas de diferentes compositores para acompañar la historia, una mezcla ecléctica que incluye desde la célebre Tubular Bells de Mike Caulfield a trabajos experimentales de Christoph Penderecki. Y esto le da al exorcista una personalidad sonora única y terriblemente inquietante. Punto número 4, el manejo de los sustos. Usualmente un susto de una película tiene un comportamiento de una curva de Bell. Viene la anticipación, viene el susto y en este momento estamos aterrorizados, pero inmediatamente después empezamos a acostumbrarnos a lo que está en pantalla y el miedo poco a poco va bajando. La edición del exorcista, trabajo de Norman Gay y Ivan y Lottman, es perfecta manejando esta. Cada escena terrorífica en pantalla no dura un cuadro más de lo necesario. Acaban justo en el momento más terrorífico, por lo que no nos dan tiempo de respirar, no nos da tiempo de acostumbrarnos a nada y cada susto aprovecha al máximo todo su potencial, sin perder un segundo de tiempo. Y ya que hablamos de la edición, el ritmo de la película. Dicen que hay dos clases de películas de terror, en las que hay un montón de muertes durante toda la película y en las que hay una sola gran muerte, al final. El exorcista es más bien de estas últimas, y sí, hay sustos y muertes durante toda ella, pero todo va lento, construyendo hacia el gran final. La película es antes que nada sobre sus personajes, y tiene una gran paciencia para que los vayamos conociendo, conociendo sus personalidades, sus circunstancias, sus debilidades. Puede parecer un poco lenta por momentos, pero eso hace que al final sea sumamente efectivo. Punto número 6. La fotografía. Trabajo de Owen Roisman. ¿Y qué se puede decir al respecto? Solo vean la película. Roisman y Fredkin crearon muchas de las más hermosas e icónicas imágenes de la historia del cine para esta película. No solo del cine de terror, del cine en general. Punto número 7. La historia es mucho más que una colección de sustos. Es ambiciosa, es compleja, con personajes humanos y entrañables, y una dimensión que va mucho más allá de un exorcismo. La película se siente como un épico, en que tenemos a esta niña poseída y a dos sacerdotes luchando por liberarla, pero que logra que se sienta enorme, se sienta universal, como si el alma misma de la humanidad es la que estuviera en la balanza. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Punto número 8. Es una película vieja. El exorcista tiene casi medio siglo de haberse sido estrenada. Y esto es mucho tiempo. La forma en que se filmaba en los 70s era muy diferente a cómo se filma ahora. Y lo van a sentir. En especial si son muy jóvenes. Por la calidad de la imagen, por el tipo de tomas, por la forma en que usan el movimiento. Simplemente es el producto de otra época. Para mí, que soy viejillo, y estoy acostumbrado a ver cine viejillo también, esto no es mayor problema. Pero puede ser incómodo para algunos, como ver una película en blanco y negro, o ver una película muda. Están advertidos. Punto número 9. La película es profundamente religiosa. Muchas de las imágenes más perturbadoras y más terroríficas lo son porque se meten con aspectos muy sagrados de la tradición católica. ¿Qué tan efectiva es esta película para los que no sean religiosos o los que son de otras religiones? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Punto número 10. El exorcista es una de las películas de miedo más influyentes de la historia. Si no, la más influyente. En 1973, no me cabe la menor duda, era la película más aterradora de la historia. Pero hoy, en el 2018, creo que no. Escenas como el famoso vómito o Regan girando la cabeza a 180 grados, han sido ya tan vistas, han sido tan copiadas, tan parodiadas, son tan conocidas incluso por gente que nunca ha visto la película, que no pueden tener ahora ni de cerca el mismo impacto que tuvieron en su estreno. ¿Podrá esta película aterrorizar aún a quien la vea? Es algo que queda en cada uno decidir. En resumen, el exorcista es un clásico en todo el amplio sentido de la palabra. Es una película impecablemente hecha y que podemos sentir su influencia técnica y temáticamente aún en nuestros días. No creo que sea tan terrorífica ahora como lo fue en su estreno, pero sus actuaciones, su cinematografía, su historia, su suspenso siguen siendo absolutamente brillantes. Hay mucho que admirar y que disfrutar en el exorcista. Y si no la han visto porque creen que ya la conocen, dedíquenle el rato. No tienen ni idea de todo lo que se han perdido. Y eso es todo con el exorcista. No olviden darle like, suscribirse y seguirnos en redes sociales. Y si pueden y quieren, apóyennos a través de patreon.com o de paypal. Y ahora sí me voy, pero volveremos comentando Avengers Infinity War. Nos vemos. Chao. Chau.